Con todas las palabras... Le dijeron que no podía mejorar con la operación. ¿Es así o hay algún tratamiento alternativo? Bueno, en ese rango de miopía es tratable con láser. Habría que ver si en el caso de ella alguna otra cosa contraindica la cirugía. Pero debería ser operada con láser, sí. En general, en términos de población, ¿los problemas de visión es un alto porcentaje de la gente? Porque por lo que veo, a mi impresión, la cantidad de llamados, la cantidad de especificaciones que tienen las personas que llaman sobre determinados problemas. Bueno, sí, un alto porcentaje de la población tiene o bien astigmatismo, o bien miopía, o bien hipermetropía, o alguna combinación de esas. O alguna otra cosa. Sí, sí. ¿Otro mensaje? Patricia de Ciudadela tiene una retiropatía miótica y desprendimiento de retina del ojo izquierdo. Está tomando omega 3 y se pone gotas. ¿Quieres saber si hay algo más para cuidar el ojo sano? Bueno, principalmente el control y seguimiento del ojo sano y no exponerse, por lo menos no exponerse a traumatismos en ese ojo. Bueno, ¿y cómo se hace para controlar eso? Bueno, tendría que ver a su oftalmólogo y hacerse fondos de ojos de rutina, en principio, cada 6 meses, máximo cada 12 meses. Perfecto. ¿Otro mensaje? Margarita de Mendoza. Una persona de 58 años que se operó de cataratas, le quedó un ojo negativo y otro positivo. Dice, ¿qué opción tiene como tratamiento? ¿Por qué los anteojos no se adaptaron a esa situación? Por suerte que vino el doctor, porque para mí esto, te digo, es japonés. Es como estar escuchando un idioma distinto. A ver, respondamos la pregunta. Los cálculos de las lentes intraoculares no son 100% precisos y a veces quedan un poquito de miopía o un poquito de hipermetropía, que son el negativo y positivo que mencionaba la señora. Sí, se puede resolver con anteojos, con lentes de contacto o con cirugía láser. En algunos casos lo hemos hecho, sí. Bueno, ¿otro mensaje? Elba de Congreso tiene un hermano de 58 años con mácula. Lo van a tratar con inyecciones. ¿Es correcto el tratamiento? Bueno, algunas maculopatías, que es lo que normalmente se conoce como mácula, son tratables con inyecciones intraoculares y dan muy buenos resultados. Otras no. Bueno, ¿otro mensaje? No, no, no. Bueno, perfecto. No, pues ya estoy mareada. Yo estaba pensando que el doctor va a llegar a su consultorio y va a ser así, va a mirar para un lado y va a mirar para el otro, de todas las indicaciones que ha recibido en el día de hoy acerca de que tiene mirar una cámara y la otra. Bueno, Dolores, nosotros le dijimos lo que tenía que responder, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, claro. Fuimos nosotros, en el entretiempo fuimos nosotros, que le dijimos, Nico, Nico, esto es así, así, así. No, es así. Ahora, volviendo al tema de la prevención y me gustaría focalizar el último tiempo que nos queda en esto. No le damos demasiada importancia al control en los chicos y, como decía muy bien Taco, en general, en otras zonas, el acceso a un oftalmólogo muchas veces no se tiene o no se llega. Inclusive acá en los centros urbanos, rara vez uno piensa en llevar al oftalmólogo al hijo y no toma conciencia que hay muchas cosas que uno no puede visiblemente darse cuenta y que responden a eso. ¿A partir de qué edad un niño debe ir al oftalmólogo? Para un control de la visión, entre los 3 y 4 años ya se pueden hacer objetivamente mediciones de la visión de cada ojo por separado en los chiquitos. Antes de esa edad es difícil objetivarlo, pero, lógicamente, ante cualquier duda, la madre enseguida se da cuenta si hay un ojito que se desvía, si hay un ojito que tiene la pupila blanca. Ante cualquier signo que la madre nota, en general, aunque tenga un mes o seis meses o cualquier edad que tenga, hay que hacer. Pero eso por ahí sí uno se da cuenta como mamá, pero los problemas de visión reales, o sea, el no poder ver bien de lejos o no poder ver bien de cerca. Yo diría que los 4 años es la edad que hay que tener como en mente. Perfecto. Bueno, esto es importante. Y después otra cosa que está dando vuelta, que en otros programas que hicimos respecto a la vista lo habíamos mencionado, es que existe en internet y se puede bajar este examen que el oftalmólogo habitualmente nos hace, que tiene que ver con las ES, que decía Taco, para hacerse, si uno está lejos de este centro urbano, hacerse, aunque sea, el autocontrol y darse cuenta, tener una referencia, si esto es así, si esto es válido, no lo es. Es válido y lo más importante, sobre todo en los chicos, es tomar un ojo por separado y luego tapando un ojo y alternativamente el otro, porque con los dos ojos la visión puede ser aparentemente binocular y hay un ojo que no ve, como decía hoy el doctor más temprano. Bueno. Andrea, reforzamos este concepto de que hay que prestarle atención a la vista, que no forma parte, que por más de que es un proceso degenerativo, tenemos posibilidad de modificarlo. Por supuesto, la vista, el oído y voy a agregar algo que en algún momento hablaremos, la boca también, es decir, en las personas mayores hay muchísimos problemas con los dos sentidos y con la boca y da mucha disfuncionalidad, problemas de tipos psicosociales, emocionales y no duden en consultar, aún le parezca algo habitual, propio de la edad, porque no es así. Sí. Bueno, y después el último consejo que tiene que ver con mover las cosas del lugar, algo tan sencillo como redisponer la casa y cambiarle a la persona su sentido de orientación. Dejarlo con sus rutinas. Exacto, dejarlo y mantenerle sus rutinas. Bueno, a todos muchas gracias. Espero que vuelva después de esta grata experiencia, doctor. Bueno, nos despedimos, nos reencontraremos mañana, estaremos aquí en vivo como siempre a las 10 y media de la mañana en la televisión pública. Chao.